Sobre el caso del bullying, hace aproximadamente 15 días tuvimos un caso lamentable en Teotihuacán, donde una niña golpea a otra niña con una piedra y lamentablemente la niña fallece. Aquí yo quiero darle otro sentido, no tanto sobre el bullying, hacerle la pregunta directamente a la profesora Leticia de que si ellos podrían implementar un solo programa con las universidades de las 32 entidades federativas, con los psicólogos y psicólogas, porque por ejemplo tenemos al maestro Zoe que está haciendo una convocatoria para los médicos, si la profesora podría precisamente hacer una convocatoria a nivel nacional, porque hay muchos psicólogos y muchas psicólogas que no tienen trabajo y ver la manera de que cada escuela pudiera contar con un psicólogo. Digo, hay que tener algo de contención, porque podemos hablar de psiquiatría, podemos hablar de otros temas, pero por lo menos tener un psicólogo en cada escuela para contener estos tipos de ataques y que, por ejemplo, también se pueda trabajar entre familias. No sé si ya tenga contemplada ese programa la profesora. Ahora Leti responde. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es que el sistema educativo nacional tiene una influencia verdaderamente grande. Estamos hablando desde educación inicial y educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Entonces, la forma de estar atendiendo tiene que ser la parte preventiva en el caso de la Secretaría de Educación Pública y la vinculación que tengamos con todo el sector salud para ya el tratamiento como corresponde. Nosotros lo que estamos fortaleciendo es la relación, primero de, y permítanme que lo repita, pero es fortalecimiento de los valores, la importancia de que las alumnas, los alumnos estén en las escuelas y que todas las maestras y los maestros, como lo hacen todos los días, estén fortaleciendo el respeto entre pares, el respeto hacia las autoridades y los alumnos, la forma en cómo escuchamos al otro, cómo formamos nuestros planes de trabajo, cómo hacemos nuestros reglamentos internos, cómo jugamos, cómo escuchamos al otro cuando tiene que participar, cómo respetamos lo que hicieron. Estamos en una campaña permanente de cuidar los valores que nos permiten una sana convivencia. A la hora que sucede algún hecho de violencia, nosotros lo que hacemos es intervenir, inmediatamente cuando alcanzamos a ver el hecho previo o cuando sucede y buscamos a las autoridades de la Secretaría de Educación en cada una de las escuelas o luego los supervisores y hacemos contacto directamente y de manera inmediata o con las autoridades de salud o, en su caso, con las autoridades de justicia. Entonces, tenemos que buscar la forma de trabajar de esa manera. El asunto de una propuesta para incorporarlos como trabajadores de la educación a los psicólogos no la tenemos considerada porque tiene que ver también con cómo trabajamos en cada una de las escuelas y cómo fortalecemos el trabajo docente. Pero sí la atención, la contención y el acercamiento, el acercamiento con las alumnas, con los alumnos. Y nosotros decimos y lo insistimos mucho y es que es un trabajo entre todos, es de las autoridades, de los maestros, de las maestras, de los mismos alumnos, de los padres y madres de familia, de las familias, de su conjunto, de los otros actores, los medios de comunicación. Todos tenemos que estar permanentemente dando ninguna regularización, ninguna normalización a cualquier acto de violencia. No se permite ningún tipo de acto de violencia. Tenemos que decirlo, tenemos que hacer algo para impedirlo, no lo tenemos que permitir, no lo tenemos que normalizar. Por eso tenemos que anunciarlo a cada una de las autoridades y actuar de manera coordinada. En ese plan estamos porque además las maestras y los maestros todos los días están cerca de los alumnos y están permanentemente generando espacios colectivos en donde pueda cada quien expresarse de la mejor manera posible. Todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Gracias. Bien, entonces aquí como pueden ver ustedes, pueden dar cuenta, la Secretaría de Educación dice que se debe atacar esta situación del acoso escolar desde el ámbito de los valores. Lo que no contempla la Secretaría de Educación es los valores que no están inculcados desde las familias. O sea, si no lo tienen, los valores no los tienen los padres de familia o los hermanos o la familia en conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a promover los valores al interior de la escuela? Yo sé que es un cambio de fondo, son situaciones que se dejaron de lado por administraciones pasadas donde, vaya, cerca de 12 años se dedicaron a cuestiones laborales y no cuestiones de prevención, de situaciones que hoy en día están sucediendo. Esto que sucede de la inseguridad en nuestro país lleva implícito también el sistema educativo. ¿Por qué? Porque nosotros formamos futuros mexicanos Y si el sistema educativo no se enfocó al tema del fomento de los valores en la familia y como personas, pues bueno, ahí está el resultado. Tenemos a cada personaje en el ámbito diario, en la calle, que delinque, que realiza situaciones que uno no se puede explicar porque suena sangre fría muchas cosas. Y es ahí el resultado, ¿no?, de un sistema educativo que estuvo en el abandono completamente, donde pues hacían como que hacían y pues nada, no había resultados. ¿Verdad? Entonces, sí me parece interesante el planteamiento de la Secretaría de Educación. Además, en otras palabras, diría por ahí, en aquellos tiempos de Vicente Fox, de este personaje ridículo, decía una parodia. Lo que Fox quiso decir, pues lo que la Secretaría de Educación quiso decir es que prácticamente no hay presupuesto y es una gran realidad. Los gobiernos no le dan la importancia necesaria al sistema educativo. Yo entiendo, hay prioridades, sí, hay prioridades. El fomento a la economía nacional debe ser una prioridad para poder tener recursos, para poder invertir en otros ámbitos públicos, ¿verdad? Y también fue un sector que estuvo en total abandono. Dejando de lado el partidismo y la cuestión política, son realidades que existen y que estuvieron ahí, lo tuvimos nosotros al alcance y a la vista y que si nosotros decidimos hacernos oídos ciegos y ojos, digo, oídos sordos y ojos ciegos, pues bueno, fue una responsabilidad de la sociedad en general, ¿verdad? Pero sí es una gran verdad que hubo un abandono en el sistema educativo y que hubo una, disculpen la expresión, un malemadrismo en el sentido de cuidar los valores en la sociedad. Lo vemos hoy en día, hoy en día incluso vemos cuando hay honores en una escuela y hay algún festival, observamos padres de familia que ni siquiera saludan al ábaro patrio, son cuestiones que no se atacaron en su momento y que ya de grandes pues ya no lo vamos a hacer entender a la gente. Entonces todo esto es lo que tenemos que trabajar desde el sistema educativo nacional y es complicado, no es fácil. En cuanto al bullying, lo dice la maestra y lo estamos trabajando ahorita nosotros, la importancia que tiene de tener un reglamento interno escolar y no solamente es nomás, este, ah, una lista de 10 mandamientos y listo. Ayer lo explicaba a profundidad la importancia que tiene un reglamento y argumentarlo y normarlo con base a la legislación vigente y no con base a lo que yo creo, sino a un deber ser. Entonces aquí está la razón y es una gran verdad. Te estaré compartiendo también los protocolos. Hay muchas cosas que nosotros debemos hacer en las escuelas y que sí podemos prevenir, eso es una gran verdad. Que sería el mundo ideal, como muchas veces pensamos, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que es la realidad. Sí, que tuviéramos, por ejemplo, un policía en nuestras escuelas, que todos los planteles escolares contaran con un trabajador social para que este pueda derivar a las familias a centros de atención públicos o privados, que tuviéramos un psicólogo, que tuviéramos un pedagogo especialista específicamente en pedagogía y demás. Los hay, son USAER, les llaman. Pero no quiero caer en una crítica a mis compañeros de estas unidades de la Secretaría, pero creo que hace falta más capacitación también para ellos, al igual que con nosotros, como lo hemos platicado y planteado anteriormente. Porque a nosotros nos capacitan de la forma bonita, ¿no? Vamos a decirlo así, de que el mundo es así, tú por arte de magia al implementar este estudio, todo va a funcionar en automático. No, nos deberían de capacitar con base a realidades, así como se pretende que funcione el programa de estudios, con base a la realidad, con base a lo que es. A mí de nada me sirve que fulanito de tal de hace 500 años pensaba que esto y que aquello no me sirve para absolutamente nada. A mí lo que me sirve es el saber cómo hacer las cosas y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Si se necesitan o no psicólogos en las escuelas, bueno, sí en un mundo ideal. No en una realidad, porque ni hay presupuesto, ni les interesa en la política educativa, o simplemente no es que no les interese, no es la prioridad. Y hay que comprender con base a eso lo que sucede. Y entonces nosotros como trabajadores, porque también debemos ser realistas, esto no lo vamos a cambiar nosotros, esto se cambia desde allá arriba participando en la política, en la alta política. Y lamentablemente nuestros políticos de este país están más enfocados a ver cómo critican a lo que haga el presidente de la República actual en lugar de empujar para poder sacar un adelante a nuestro país. Y de allá para acá también, pues en la respuesta de esos ataques, ¿no? Entonces los políticos prácticamente están perdidos de la atención del sistema educativo. Me da gusto que al fin ya se esté trabajando un programa de estudios realista. Me llama la atención, me gusta, pero habrá que ver en la práctica cómo funciona. Creo que sí está alejado bastante de la teoría y de la OCDE y todo ese rollo que nos decían antes que allá en Finlandia y que en Europa y en todo el mundo y aquí en México éramos tercermundistas. Así nos tenían en ese tercer mundo. ¿Cómo querían que funcionara? Querían tener educación de primer mundo con sistemas de seguridad, de seguridad social, de educación y demás de tercer mundo. Pues era ilógico, ¿no? Y era solamente justificar el ataque a los docentes de ese entonces. Entonces, compañeras, compañeros, saquen ustedes sus conclusiones, leo sus comentarios, es lo que yo opino, es lo que pienso y no dejen de observar el círculo de estudios, parte 1, parte 2 y parte 3 que he estado compartiendo en tu podcast informativo. ¿Verdad? Entonces, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas unas reconfortantes vacaciones. Soy el profesor Rígico y muchas gracias por tu atención, como siempre. Gracias. Muy bien. Qué interesante.